Quedaremos en... Gracias, gracias. Hola, hola. ¿De vos estamos? ¿De vos estamos? ¿De vos estamos? Sí. ¿Necesitas monitorear tu... Dale. ¡Salio! ¡Oh, oh! ¡Salio! 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 ¿Me escuchas? ¿Vos me escuchas? Oh, oh, oh... Sí, sí. ¿Viste? 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 ¡Tocá! ¡Buenas tardes, gente! Cuando te vi, yo supe que esta mirada no era para mí Cuando te vi, depositaste un beso en mi boca que no pedí Cuando te vi, dejaste amor en ese anillo pero me fui Cuando te vi, reinita, yo te dejé ir Nena, esta canción vale la pena Tu recuerdo está contigo, corren mis venas Nena, te dejé ir cuando te vi Nena, te dejé ir cuando te vi Nena, te dejé ir cuando te vi Mi amor, solo los dos al abrazarnos nos susurramos nuestra canción A lo mejor fue aquel mi mejor enero con tu calor A lo mejor te llevé siempre contigo en esta canción Cuando te vi, reinita, yo te dejé ir Nena, esta canción vale la pena Tu recuerdo está conmigo, corren mis venas Nena, te dejé ir cuando te vi Nena, te dejé ir cuando te vi Cuando te vi, cuando te vi, che, un tema viejo de Como Perro Esto es Como Perro y el que viene es un tema nuevo ¿Cómo se llamaba, Fer? Déjame Déjame, se llama Vamos con las palmas, Che Vamos Jeje Déjame analizarlo Para no lastimarte ni hacerme daño yo Déjame que te cuente El porqué he tomado esta dura decisión Déjame que te encuentre En aquel lugar sin ventanas ni portón Déjame que te indique La salida del segmento del amor Salieron para allá en busca de un lugar Parados en un bondi sin tener comodidad Un viaje tal vez gris tratando de encontrar Mañanas, noches, salidas, un lugar Déjame Déjame Ahogarme En un rock de amigos Y no acabar conmigo Déjame Estudarse a Dios del olvido Y no pegarme un tiro Déjame Mujer Tener la cabeza vacía Sin mentes Déjame Mujer Que me ahogue En un rock otra vez Dale, vijas Música Solo quiero saber si existe un lugar conjunto En que el amor sea eterno y no dure solo un segundo Solo quiero saber si entiendes lo que cantando te digo Solo quiero explicarte que de acá ya hemos partido Salimos para allá en busca de un lugar Parados en el bondi sin tener comodidad Un viaje tan desgris tratando de encontrar Mañana, noches, salida a su lugar Déjame ahogarme en un rock, amigos, y no acabar conmigo Déjame el dulce adiós del río y no pegarme en un río Déjame, mujer, la cabeza vacía sin ver Déjame, mujer, que me ahogue en un rock otra vez Déjame, mujer, que me ahogue en un rock otra vez Un tema de como perro, che Mucha gente se ve, mucha gente Bueno, vamos con un tema Que escribió aquel Cristian Ramírez de Luizca Que además de ser peluquero, es compositor Yo voy a aprovechar y voy a mandar saludos a toda la gente Muchas gracias por venir a vernos A Valentina, Feli Con esa pollera ¿Cómo va a hablar con esa pollera? Mirá la cara, me hicieron poner una pollera Le mando saludos a mi vieja A mi vieja A mi vieja también Un adiós Otra estación que se va Las últimas gotas del sol Un adiós Un adiós para volar Un destino sin risa Vas buscando olvidar Vas buscando encontrar tu lugar Vas buscando olvidar Buscando encontrar tu lugar Sueños dorados de destino Miles de voces te escucharás En tu camino Y la arena del tiempo Y la arena del tiempo Que corre sin parar Abre tus alas y volar A volar para olvidar Vas buscando tu lugar A volar para olvidar A volar para olvidar Vas buscando olvidar A volar para olvidar Vas buscando tu lugar A volar para olvidar Vas buscando tu lugar A volar para olvidar Vas buscando tu lugar La revista Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, este tema no lo íbamos a hacer Pero algunos lo pidieron por ahí Y nació una noche de invierno Con un poco de frío Bueno Y nació una noche de invierno Y no sé por qué digo eso Hacía frío y no vení Porque lo cuento Caminando en soledad Abrilado por demás Y las hojas remolinan Con el viento seco Extranjeros juegan póker en un bar Yo realmente estoy cansado del invierno Pero por qué preocuparme y pensar Si con mi banda tengo ensayo en poco tiempo ¡Qué lindo que es ser yo! ¡Qué lindo que es ser yo! ¡Tú he cansado junto de esta pasión! ¡Qué lindo que es ser yo! ¡Qué lindo que es ser yo! Que me parte todo menos como perro ¡Vamos como perro! ¡Gracias! 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 En el bajo Fernando Spasandín Hoy de polleras Porque tenemos ahí Un trato Después vamos a ver Qué hacemos ahí atrás Cobramos, cobramos El señor de la batería Javier Parraquini El cuafer Cristian Ramírez Otro que la liga Con esa pollera El señor en la voz Y guitarra principal Félix Torres Muchas gracias Torres Félix Joy La Morocha Nos vamos con un temita Más rockerón vamos con la última G, se llama agua de lluvia Agua de lluvia Moja mi suelo una vez más Tanto tiempo te esperé Ahora cae y moja una vez más Nutre mi tierra y mi verde Así veo ríos nacer Boca montañas y atardeceres Dame tu vida sacia esta sed Agua de lluvia Agua de lluvia Moja mi suelo una vez más Tanto tiempo te esperé Ahora cae y moja una vez más Agua de lluvia Agua de lluvia Agua de lluvia Venido de tu caer Siento el olor a tierra mojada Dame tu vida sacia esta sed Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Con la montaña Y ya no sabes Dame tu vida hacia esta sed Yo tanto tiempo que te esperé Dame tu vida hacia esta sed Agüita Y mañana renaceré Esto fue como perroche, gracias Muchas gracias Bueno fuerte el aplauso Muchísimas gracias Che Como perro Cristian Ramirez de Luizca Fer, Javi Muchas gracias gente Ahí sonaba como perro Como perro Félix ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda usted?